Varios eventos considerados centrales por los 81 años de cantonización de Antonio Ante se cumplirán este fin de semana, entre los que se resaltan la expomoda Tuntaki, desfile cívico y la sesión solemne. Luego de haber ya pasado una serie de eventos de diferente índole dentro de las festividades del cantón, pues nos aprestamos a la parte más importante, que es la misa del solemne Tedeum, luego viene el desfile cívico-militar y la sesión solemne, el día 2 de marzo, que es el día donde se inició la actividad del Cabildo, el primer Cabildo. La Moda Expo Atuntaki 2019 será su principal vitrina comercial, donde se estima la presencia de más de 50.000 visitantes durante los 5 días desde el próximo viernes 1 de marzo. Importantísimo la feria para la parte productiva, esto vamos a tener desde el 1 al 5 de marzo, en la temporada de carnaval, y obviamente muchas personas van a tener la oportunidad de poder participar y de hacer algunas gestiones económicas. Esto se convierte en una vitrina para todo el cantón de muestras y el turismo nacional. Para esta ocasión la feria se cumplirá simultáneamente, tanto en el casco urbano como en el complejo Exfábrica Inbabura, en el área textil, gastronómica, artesanal, agroindustrial y comercial. La parte central, donde está el parque, las calles principales, pero también vamos a tener la oportunidad de que con una innovación se puedan realizar algunas actividades de Fábrica Inbabura para una feria de insumos. Entonces esto va a permitir que se conozca ya un poco más del cantón Antonio Ante y se pueda de alguna manera establecer que existen otras opciones aparte del diseño y la moda. Para el día sábado 2 de marzo se tiene planificado realizar la sesión solemne posterior al desfile cívico, donde se entregarán reconocimientos honoríticos a los anteños más destacados. Ahí se hace la condecoración para personas distinguidas, en áreas de la salud, de la educación, de la parte productiva, del deporte. De esta manera Antonio Ante cumplirá 81 años como cantón, por lo que desde ya se abre las puertas al turismo nacional e internacional. Hacemos la cordial invitación a nuestros conciudadanos anteños y a la vez para los turistas que nos vienen a visitar a fin de que nos acompañen en las festividades del cantón en lo que resta hasta el 16 de marzo. Siempre van a ser bien recibidos los turistas con la mayor amabilidad de la gente anteña. Con imágenes de Galovinuesa, informó Hugo Bonilla para TVN Canal.